Y como les digo yo, a mí me gustó el día de ayer que fuimos a ver unas piezas, ¿verdad? Que estaban ahí colgando, qué bonita ropa en sí. Y les digo yo, es que se me da una inseguridad a veces, pues porque a veces yo cuando me pongo ropa así, corta, o blusa así, crop top, pues tengo que usar un pantalón, cintura alta. Por tal de que se me esconda lo que es un poquito la lonja. La lonja, ajá. Pero tengo ropa ahí también, ¿verdad? En el cual raras son las veces que yo me las pongo. Porque ahí para allá solo playera, es lo que yo traigo al trabajo y pues, lo único que le puedo decir a Dayana, ¿verdad? Gente que la quiere hacer mierda donde quiera. Sí, pues uno tiene que lidiar con eso del día a día, ¿verdad? Y hay gente que es feliz haciendo mierda para gente. Sí, la verdad que sí. Como dice ella, sí lo acepta, ¿verdad? Pero como dice ella, se metieron con algo de lo cual ella es... Tiene inseguridades. Con una inseguridad de lo cual ella está batallando. Y no es por nada, pero yo he visto que Dayana tiene como que sí ansiedad. Y yo también padezco de eso. Solo que con ella y conmigo son dos casos diferentes. Porque ella se da cuenta de que yo como. A veces llegamos a tal lugar y a veces voy a comprar algo y me lo como y así. Tengo esa necesidad de estar comiendo. Y pues en ella lo veo también, solo que en ella no es igual. Pero pues a mí sí me afecta bastante porque yo en vez de llenarme, más bien lo que estoy haciendo es aumentando más de peso. Y también incluso estaba viendo que decían de que yo era creída y que me creía. No sé por qué lo dicen, sinceramente. Soy ignorante a eso, porque sinceramente las personas que me conocen y que he convivido con ellas, pues yo soy buena onda. En mi concepto no sé qué dicen ustedes, en lo poco que me han conocido. Voy para tres meses, creo yo, de estar acá en el canal. Lo poco que me han conocido, pues yo soy una de que si esa persona me da el respeto y nos llevo, o sea, nos... ¿Cómo podría decirles? Y la confianza también. La confianza o complementarnos como equipo, va. Si alguien no tiene esto o algo así, yo digo, ah, este, tené. O le regalo algo, va. Entonces, a mí me gusta ser así. Pues mi carácter a veces es un poco fuerte, va. A veces sí me pongo algo llenita de cosas o a veces de que ando enojada y les contesto mal. Ya le he contestado mal en unas ocasiones al Raúl. A las chicas no recuerdo si sí o no. ¿No le he contestado mal? Yo no le he contestado mal. Sí, yo siento de que te he contestado mal cuando, o no sé si me lo decís en forma de chingadera, va, pero a mí, eso es una de esas de que si me chingan bastante, yo me enojo. Yo me enojo, o sea, no tanto, va, pero digo, qué chingadera, digo yo, va. Entonces, le digo yo. ¿Me has contestado tal vez mentalmente porque te has quedado callada? A veces de maltratarte en tu mente. No, de maltratar no, sino de que digo yo, o sea, sí hombre o ajá o no sé, pero lo digo así, bien... Repotente. Sí, ajá, entonces, yo reconozco de que soy así. Entonces, no sé por qué las personas dicen de que soy creída, de que me creo mucho. Yo leí un comentario que decía de que como criada quería entrar a ser la patrona, no sé cómo fue que vi ese comentario, pues fíjense de que no. Yo reconozco de que yo soy una empleada y yo le doy gracias al jefe, a Charlie, por haberme dado esta oportunidad. Y si me salí del canal que estaba, que era solo chisme y pues hacen show ahí de que esto y de lo otro, pues por lo mismo, porque yo sinceramente quería cambiar como persona y no tener ese mal concepto, va. En las redes sociales, obviamente, va. Entonces, yo dije, me voy a salir, me salí. También por lo mismo porque le ponía mucha importancia a los comentarios, va. Pero era algo de que yo decía, ¿por qué le pongo importancia si ellos no saben cómo vivo yo, va? Ellos no saben cómo vivo yo y... Pero sabe cuál es su pecado. Ponerle importancia a lo que dice. Sí, o sea, sí. Mire, pues, ¿qué es dejar de sufrir por eso? Dejen de ver comentarios, dejen de ver los videos. Sí, exacto, eso fue lo que yo les recomendé. Y no porque a mí me afecten los comentarios, sino que a mí a veces hay cosas que me molestan. Yo ya no miro los comentarios. Vuelven conmigo y vienen y critican, ¿verdad? Es mejor dejar de ver los videos. No es porque yo ya no quiera, sino que porque yo ya no tengo tiempo. Pues yo ya había dejado eso, o sea, yo ya había dejado eso de... Miraba los comentarios y me daba igual. O sea, me daba igual, va. O sea, la gente va a hablar y ya, va. Pero ayer sí me sentí mal, dijo, sinceramente, va. Y sí, le puse mucho importancia. Está grabando esta mujer. Incluso me envió una foto. A mí me escribió también, pero yo le dije, mire, pues, no lea los comentarios porque yo soy una de que la primera vez que yo vine acá al canal, yo tenía tal vez 16, tal vez andaba en los 17 por ahí. Y me empezaron a tirar. Yo no era integrante del canal, solo vine como apoyo esa vez. Y me empezaron a tirar. A mí, en ese tiempo, pues, ni era mayor. A mí sí me calaron los comentarios. Y lo que me dijo Mercy era de que no le prestara importancia porque eran personas de que no me conocían. Que yo solo fui como un apoyo. Yo regresé al canal, las personas me siguen tirando hasta el día de hoy. ¿Dónde fuimos ese día? Este, era una fiesta para los niños que estaban preparando en el salón. Ah, esa vez fue, ¿verdad? Ajá. Ay, me tiraron a matar. Y hasta el día de hoy. Fue la revista en grande que se hizo. Ajá. Me siguen tirando. Y yo le digo a Dayana, yo lo que hago es no leer los comentarios porque yo sí soy sincera. Yo tengo muchas inseguridades sobre mí misma. Entonces, no quiero jugar con mi salud mental a leer lo que alguien más piensa de mí. Porque aunque uno se quiera hacer de la vista gorda, como dicen por ahí, siempre le vienen a afectar los comentarios. Y yo le dije a ella, ¿sabe algo? Si mira los videos, no lea los comentarios. Porque desde que yo sentí que fue mucho lo que yo ya no podía con eso, yo ya no vi ni videos ni comentarios. Yo hasta la luz de hoy, si me meto a ver algún video sobre algún caso, o sobre los casos que no grabamos como grupo nosotros, lo que lo graba el otro grupo, para informarme. Nada más, pero no es que no me meto a leer ningún comentario. Así que para toda la gente que me tira veneno, no leo sus comentarios por mi salud mental. Hay muchos que dicen también y me relacionan con XY persona de acá del canal. Hasta el día de hoy, yo no he tenido nada que ver, ni tendré con ningún integrante, ni nadie del equipo de acá del canal Soy Chapín. Somos compañeros de trabajo, no somos ni amigos. Entonces, la verdad no sé de dónde se sacan sus ideas o sus cabecitas. Esas ideas de relacionarme con alguien, porque no es así. Yo hasta la luz de hoy. Salve, no, gracias. Tengo clara y estoy, mi conciencia está tranquila, porque yo no he hecho nada de lo que me culpan. Y no sé por qué son así con mi persona. No sé, me imagino, no les agrado. ¿De qué no les agrado? No les agrado. Pero como le digo yo a Dayana, acá estamos trabajando para un mismo patrón, que es Charlie. Ya en él va a estar la decisión, si nosotras no rendimos como trabajadoras, de despedirnos. Porque solo él puede tomar esa decisión, si ya son muchos los comentarios de nosotras, que la gente ya no nos quiere, pues ya él va a decidir si nos tiene como piezas o no. Pero yo le dije a Dayana que no lea los comentarios, porque es más el daño que una se hace. Y yo se lo digo por experiencia, porque yo sí leía los comentarios y cuando yo sentí que ya no, ya no, definitivamente ya no les presté atención. Yo, ella era, usted se daba cuenta de que me decía, Gaby, se dio cuenta de lo que comentaron en tal video. Y yo le digo, yo no veo videos, le digo. Y yo le decía, yo no veo videos. Y ella me decía, sí, y comentaron tal cosa. Y yo, yo no los miro, le digo yo. Porque es darle importancia a algo que, un comentario constructivo uno lo toma. Para qué no le voy a decir, yo fallé en tal cosa y me dicen algo, yo tomo ese comentario y lo implemento en mi vida. Si me va a ser de utilidad. Ahora si es algo destructivo, definitivamente, pues no. Porque muchas personas, pues, nos tiran y nos tiran y no saben la situación por la que nosotros estamos pasando. No saben si sufrimos de algo, si tenemos ansiedad, depresión. Con la salud de Mercy, también la salud mental es como un jugado. Al principio, porque ella, en un principio, ahorita todavía le siguen tirando. Pero en un principio creo que son testigos de que nadie la quería. De los suscriptores le tiraban y le tiraban. Y hasta el día de hoy, miren Ayana, ella está trabajando acá. Va a cumplir, creo que cuatro años. Para cuatro años. Para cuatro años va, ¿verdad? Y sí, le han afectado algunas cositas, pero ahí está. Y como decimos nosotras, no hay que prestarle atención a los malos comentarios. Yo todavía no me acostumbro. Y tal vez sí es malo porque es un punto débil. Donde las personas saben dónde darle a uno y le dan con todo. Como dice Carmen, si yo estoy llenita y ella está delgadita, a ella le critican por estar delgadita y a mí me critican por estar llenita. Entonces, inseguridad sí hay. Porque hay inseguridad. Pero las personas no se ponen a pensar eso de que nosotras, pues, tenemos salud mental y juegan con ella. A nadie le importa su salud mental. Sí, es cierto que a nadie le importa, pero es como que, digamos, si son señoras que ya están casadas y tienen hijos, tienen una hija. Y si alguien le llega a decir algo a la hija, ¿cómo se van a sentir? O son señores. O son chavas como yo. O que les hagan bullying en los institutos, así, eso, pues, ya, ya eso les afecta a los niños, a las niñas. Y a veces uno, o sea... Miren, yo lo único que les voy a decir a los asesistores es de que por culpa de muchos de ustedes, ya hay personas que se han matado mucho. Hablando de la realidad. ¿Por culpa de nosotros? No, por mucho, por culpa de los asesistores que comentan así. Porque mira, pues, te voy a decir una cosa. Y de una u otra manera ya los convierten en asesinos de una persona porque... Tienen cierta influencia. Ajá, influyeron en esa parte. Sí, cuando uno tiene depresión. Y justo por la curación, cuando uno tiene depresión, sí. Pero es la verdad, ustedes han llegado, pues, a matar gente en el sentido de que mentalmente les hacen daño a estas personas. Y a estas personas la única salida que han encontrado es matarse por esa razón. Y, pues, ya ustedes ya se convierten en cómplice de un suicidio. Se tupe uno de la cabeza, dejo a leer tanta cosa. Y, pues, ánimo a Diana, ánimo al resto de personas que tienen inseguridad a estas personas. No le pongan atención ni asunto a lo que comentan mal de ustedes. Tómenlo bueno. Y, por tanto, por acá nos despedimos y hasta la próxima. Saludos para todos los que no nos dicen.